Parece mentira que algo tan natural, tan obvio como lo es la representación igualitaria de mujeres y hombres en cargos de decisión política, necesite una campaña de sensibilización como esta. Por eso, ojalá que muy pronto podamos pagar definitivamente, aunque sean cuotas, esta deuda inmoral que venimos padeciendo desde hace tiempo. Pone tu cuota.